Música Una satisfacción muy grande pensar que durante todos estos años pues hemos tenido un impacto yo creo muy positivo en la vida de tantos cientos de alumnos porque reúne la parte de residencia, el deporte muy intensivo, una convivencia también muy cerrada y por consiguiente yo creo que todos los alumnos y hoy lo que manifestaban que han pasado por los Alpes tienen un recuerdo imborrable, especial, diferente que les ha marcado. Música Bueno, el sentimiento hoy es totalmente de emoción, de saber que los alumnos guardan un excelente recuerdo de su paso por los Alpes, de lo que les ha aportado a nivel personal, a muchos de ellos ya a nivel profesional. Música Pues la verdad que fue un año súper, súper, súper divertido, súper intenso. Las tres estábamos juntas en el mismo cuarto, hacía ocho años que no nos veíamos y nos hemos vuelto a reencontrar ahora. Eram una familia y como si de repente te encontraras con todos, empiezas a recordar momentos, unos que se te habían olvidado por completo, otros que es que hemos recordado siempre, la verdad es que... Súper emotivo. Sí. Sí.